Pero no puedo negar que estoy un poco ofendido. Gracias por hacer el esfuerzo. Pero ahorita solo quiero llorar. Aquí estoy. Vamos a darle un concierto exclusivo. Oye, Joel, o sea que nos has traído hasta acá para dedicarle un concierto privado. ¿A tu flaquita? Sí, así que por favor, fórmese. Sí, por favor, pongan buena disposición. Disposición, llegamos a pasar. Rebo me tendió una trampa con Alesia y por eso ella dejó de confiar en mí y terminamos. ¿A trampa? Sí. Pero si yo mismo te vi saltar encima de él como un pirañita. No, no. Mira, no te metas más con mi hija ni la hagas sufrir. Si no, te va a ir muy mal. Yo sé por lo que estás pasando, pero... Pero no puedo negar que estoy un poco ofendido. Perdón. Perdón, sí, perdóname. Perdón. 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 Perdón.